¡Wah! ¡Wahoo! ¡It's a me! ¡Mario! ¡Oh no! ¡Creo que me he hecho una pintura de nuevo! ¡Ahora quién podrá ayudarme! ¡Oh, mamá mía! ¡Oh! ¡Es Winnie! ¿Quieres algo raro? ¡En el vecindario! ¿A quién llamarás? ¡Henry! ¿Dejaron las patas? ¡Tal vez tienes fantasmas! ¿A quién llamarás? ¡Henry! ¡Wah! ¡Wahoo! ¡Yo no le tengo miedo a los fantasmas! ¡Le tengo más miedo a la prueba de embarazo de su hermana! ¡Mario! ¡Mario! ¡Adiós! Midores spías ¡ trim el día de nuestro asom scarcity! ¡Mario! ¡Mariojas! ¡Mariojas! Gracias por ver el video.